Con amor te busqué un colmenado, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel, ni te alimentarás Con el polen más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba banal por banal, mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas Y te sentías, abeja reina que ambicionabas Abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y cera Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinarás Desayunas, caviar con champán, todas las mañanas Te podrán sobornar, pero nunca te darán su sombra El amor, mi querida señora, con nada se comprará Y te sentías, abeja reina que ambicionabas Abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y cera Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Abeja reina, con tal de darte, abeja reina lo que querías ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina